puedan tener también su espacito. Muy bien, pues vamos a tener la Biblia en nuestras manos, vamos a abrir las escrituras después de este tiempo de motivos de oración y estamos viendo el libro de Romanos en la predicación que estamos haciendo expositiva de este extraordinario libro donde hemos estado hablando de un tema muy importante, muy importante, el sometimiento a las autoridades, sometimiento a las autoridades. Ahora, los que estáis aquí en el local no lo sabíais, pero los que están en YouTube ya lo saben, vamos a hablar del tema del abuso espiritual. Eso es el tema que vamos a estar hablando porque hemos estado hablando de la sujeción a las autoridades. Pero una de las cosas que vimos es que a veces las autoridades no hacen lo que deben hacer y lo que Dios les manda. Entonces se produce un abuso de la autoridad en relación al que está bajo autoridad. El problema es cuando esa autoridad es una autoridad espiritual. Es una autoridad que tiene que ver con una iglesia o con un liderazgo espiritual dentro del mundo religioso y esa autoridad espiritual lo que hace es infringir la libertad del que está debajo de él. Se produce entonces lo que llamamos un abuso espiritual. Y voy a intentar ser franco con vosotros, ser directo, ser claro. Mi reto en esta mañana también es mantener un equilibrio para proteger lo que la Biblia dice de la autoridad espiritual, que lo dice y que lo enseña, pero a la vez ver también la otra cara de este conflicto cuando la autoridad se convierte en abuso espiritual. Dios me dé mucha sabiduría. Os pido que mientras esté predicando, oréis, que Dios me dé esa sabiduría. Oréis por vosotros, que el Señor os hable y oréis por las 25 personas que ahora están en YouTube para que el Señor también les bendiga o los que vean la retransmisión les sea de bendición. Lo que vamos a ver es la palabra de Dios y debo ser muy cuidadoso al tratarla en esta mañana. Pero vamos a orar antes de seguir adelante. Señor amado y Padre celestial, nos inclinamos con gozo en el corazón, sabiendo que de Ti es toda honra, toda gloria y todo poder. Vengo a Ti para pedir Tu ayuda. Vengo para pedirte que me ayudes a organizar mis pensamientos, a compartir con los hermanos, a poder ser de bendición para ellos y Señor, de reto espiritual. Te damos muchas, muchas gracias por esta bendición y oramos en el nombre de Cristo. Amén, amén. Vamos a empezar leyendo en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 13. Primera de Pedro 2, 13. En Primera de Pedro 2 y capítulo 13. Dice así. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios que, haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacerlo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos. Demet a Dios, honrad al rey. Hemos visto en Romanos capítulo 13 y también aquí en Primera de Pedro que la Biblia es clara en cuanto a la necesidad de obedecer a la autoridad sobre nosotros. Hemos dedicado ya, creo que dos o tres domingos, a enfatizar la importancia de la obediencia hacia una autoridad legal, hacia una autoridad paternal, el hogar familiar y, por último, la iglesia. Y veremos hoy específicamente la necesidad de entender el liderazgo en la iglesia. Ahora, antes de seguir adelante, debo establecer algunas verdades que sé que ya creemos y entendemos. No hay duda alguna que la palabra del Señor nos enseña que dentro de la iglesia hay un orden, hay un orden. Tenemos que darnos cuenta que somos un cuerpo y en este cuerpo en Cristo todos somos de vital importancia. Y nunca mejor dicho, aunque seas el dedo gordo de tu pie, eres de vital importancia. Nadie es de menospreciar o de tener en poco. Dios ha puesto un orden para que la iglesia local funcione. Y en ese aspecto Dios ha puesto un grupo de hermanos que reciben diferentes nombres. Ancianos, pastores, son sinónimos. A un obispo es sinónimo de anciano o pastor. O diáconos, el consejo de la iglesia, la asamblea. Formamos una comunidad, si puedo decirlo de esta manera, que tiene un orden. Y gracias a ese orden funciona el cuerpo. Y en ese aspecto es necesario que entendamos que hay una sujeción a ese orden establecido. ¿Qué es el motivo? ¿Qué es lo que nos mueve a esa sujeción? Os voy a dar otro versículo. Vamos a abrir un versículo en Efesios. Efesios 5, 21. Efesios 5 y versículo 21. Es un versículo muy cortito, pero mirad lo que dice. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Fijaros dos cosas. Lo último, empiezo por lo último, en el temor de Dios. Es el temor de Dios lo que nos motiva a la sujeción. Pero empiezo por algo que no debemos olvidar. Someteos unos a otros. El contexto habla de la familia. La otra institución establecida por Dios. Tres instituciones. El gobierno, la familia y la iglesia. En este contexto nos habla de la familia. Y nos muestra que por el temor al Señor debemos sujetarnos unos a otros. Y que por el amor unos a otros debemos entender que debemos funcionar en ese equilibrio de sujeción. Y esto espero que lo entendamos. Hijos, someteos a vuestros padres. Es un mandato del Señor. Esposas, someteos a vuestros maridos. ¿Es duro esto? No cuando el marido te ama y sabes que su amor hacia ti es un amor genuino. Es un amor en el temor del Señor. ¿Verdad que sí? Todo eso lo entendemos. Ahora, vuelvo al hogar. ¿Qué pasa cuando hay un maltrato físico, emotivo, mental o espiritual del marido hacia la esposa? ¿De los padres hacia los hijos? Tenemos un gravísimo problema. Hemos perdido el temor del Señor. Hemos perdido el amor. Y ahora esa autoridad se ha vuelto abusiva en su trato hacia los demás. Debo ir a un versículo más para establecer mi introducción y mi base para desarrollar la idea. Vamos un momento a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Y leeremos, de hecho, vamos a leer el versículo 7 y 17. Hebreos 13 y versículos 7 y 17. Estoy usando una biblia nueva. Están las hojas todas pegadas todavía. Hebreos 13 y versículos 7. Fíjate en este versículo. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Debo añadir algo a lo que dice la Biblia? No, ¿verdad? Es muy claro. Pero mira el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Es clara la palabra del Señor, ¿verdad? Y fijaros que está hablando de la iglesia local y está diciéndonos a todos que nos sujetemos a nuestros... Voy a usar la palabra líderes. Porque yo sé que la palabra y pastores a veces uno dice, bueno, es que ahí pone a los que os lideran. Y es cierto, a los que os dirigen. Es una mejor traducción. Pero no hay duda que todos entendemos la necesidad de que en la iglesia haya un liderazgo que sea ejemplo a imitar, que sea ejemplo a seguir, que sea inspirador para mí poder decir, ¡Wow! Ese hermano me es de tanta bendición, me es de tanto ejemplo que yo quiero seguir lo que él hace. Eso es la imagen de un pastor. Y hay dos cosas que veo de un pastor que vais a entender. El otro día yo estaba aquí en Las Viñas, estaba caminando, haciendo mi footing diario y encontré ahí una pandilla de ovejas. Era un ovejero aquello. Un montón de ovejas. Pero adivinad quién estaba delante. El pastor. Y todas seguían al pastor. Esa es la imagen que el Señor Jesucristo nos dio cuando Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Las ovejas me siguen y oyen mi voz. El ejemplo en el liderazgo es esto. Un líder va delante siendo un ejemplo. Un déspota va detrás pegando con el palo. ¿Ven la diferencia? Por lo tanto, quiero decir, antes de hablar de lo que voy a hablar, que debemos entender este principio en las Escrituras. Y hay un orden en la iglesia que el Señor ha dicho que nos sujetemos a los pastores. Eso es bíblico. Y que debemos animarles porque es que a veces uno se desanima cuando estás dando todo de ti mismo. Estás intentando ser de ayuda y lo único que recibes es crítica y recibes problemas y parece que todo el mundo sabe capitanear el barco y te dice cómo hacerlo. Y eso es un desánimo. Ahora, la Biblia enseña una verdad importante. Y aquí es donde debemos nosotros, como creyentes, cada uno de nosotros, entender esto. Que hay un punto donde el liderazgo se convierte en abuso espiritual. Y eso es lo que quiero hoy hablar. O sea, la primera parte, sé que lo entendemos. Y sé que hay iglesias, hermanos amados míos, de todos tipos, de todo tipo. ¿Verdad que sí? Hay iglesias que tienen una doctrina, una forma de hacer, una filosofía de ministerio, una manera de hacer los cultos. Hay iglesias de todos tipos. La iglesia de Castelbisbal, si puedo definirla, es una iglesia doctrinalmente conservadora. Creo que somos en las prácticas que hacemos conservadores. Creo que en, no sé, en cosas muy sencillas, como la música que usamos o la manera en que nos presentamos a los cultos o como dirigimos nuestros cultos, no es una forma carismática, pentecostal, de contemporáneo. Y no tengo nada en contra de la música que se compone ahora. Pero ¿me entendéis lo que quiero decir esto? ¿Verdad? De batería y rock and roll y gente pegando botes por ahí. No. Es una gente que estamos sentados escuchando. Estos somos nosotros. Hay iglesias que lo hacen diferente. Pero, el entender que cada uno de nosotros tenemos una posición de familia, nos ayuda a ver que nuestra familia somos como somos. ¿Verdad que sí? Y eso es algo que, por eso digo, quiero ir con mucho cuidado en esta presentación. somos una familia y cada familia es diferente. Y no hay familias mejores que otras si todos somos de Cristo. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestra propia característica como familia. Nosotros somos una familia conservadora. Está bien. Vamos a trabajar juntos en esa dirección. Ahora, ¿hasta ahí bien? Gracias. Ya he terminado el mensaje. No, que era, esta era la primera parte del mensaje. ¿Cuál es el problema entonces? La obediencia es bíblica. El sometimiento a los pastores, al liderazgo, es bíblico. Pero, el abuso se produce cuando alguien usa la autoridad delegada por Dios para coaccionar la libertad individual. y controlar la conciencia personal. Lo he leído despacio, pero lo voy a volver a repetir. El abuso se produce cuando alguien usa la autoridad delegada por Dios para coaccionar la libertad individual y controlar la conciencia personal del individuo. Cuando yo subo a este púlpito, hermanos, yo tengo aquí un, de verdad, y no solo yo, cualquier hombre, un poder que voy a dar cuenta a Dios porque estoy hablando de la palabra de Dios, estoy enviando un mensaje, estoy diciendo a un grupo de gente cómo debe vivir, cómo debe comportarse, cómo debe vestir, a qué lugares debe ir, a qué lugares no debe ir, qué debe decir, cómo debe hablar, ¿os dais cuenta? Y todo esto lo uso utilizando este libro, la palabra de Dios. y muchas veces lo que ocurre es que decimos así dice el Señor y el Señor nunca lo ha dicho, es mi opinión. Y ahí empieza el abuso espiritual. Ahora, debemos nosotros como creyentes tener el corazón de aquellos hermanos en Berea que veían si lo que Pablo decía era conforme a la palabra de Dios. Nadie os prive de la libertad que es en Cristo. Hemos visto en la palabra del Señor la parte primera y lo entendemos todos, lo aceptamos, decimos amén a ello, así dice el Señor, debe haber una clara sujeción por amor, temor al Señor y admiración hacia aquellos que van delante nuestro. Pero miremos otro pasaje, vayamos a 1 Pedro 5, 2 y 3. 1 Pedro 5, 2 y 3. Fijaros lo que dice 1 Pedro 5, versículo 2 y versículo 3. Voy a leer desde el versículo 1 para entrar en el contexto 1 Pedro 5, 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros y yo anciano también con ellos. ¿Os dais cuenta cómo Pablo se pone a la par de los demás? Él no dijo yo soy el apóstol Pablo más grande que ninguno. Él dijo yo soy anciano como los demás con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también participante de la gloria que será revelada. Fíjate lo que dice el versículo 2. Apacentad la grey de Dios. Voy a decir una traducción libre. Llevad a verdes pastos al rebaño de Dios, a las ovejitas de Dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta para ganar dinero sino con ánimo pronto no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplo de la grey. Marcado estos versículos en mi Biblia porque esto es lo que Dios me está diciendo a mí y a cualquier hombre que esté dentro del liderazgo de una iglesia. Lo que me motiva es el temor de Dios, lo que me motiva es el amor a Dios, lo que me motiva es el amor a mi hermano guardarle, llevarlo a verdes pastos, animarle cuando está triste poder realmente ser de bendición para él a hacer que pueda encontrar en nosotros una ayuda pero a la vez apuntar a Dios y decir hey, es él quien te ayuda. Ahora mira lo que dice el versículo 4 y este versículo 4 me gusta y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria y este es un versículo que me da muchísimo ánimo porque yo sirvo al Señor no sirvo a los hombres y voy a dar cuenta a Dios de lo que ha sido nuestro ministerio lo que he hecho con mi vida pero hay unas palabras que he marcado cuando dice en el versículo 3 no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino ejemplo de la grey ¿ves ese versículo? y amados míos estoy predicando este pasaje no este sermón no porque haya pasado algo porque no sé qué no es porque habiendo hablado de la autoridad hace dos domingos atrás vino a mi corazón este peso de entender también el abuso espiritual que muchos habéis sufrido en otras iglesias y lo sé de buen grado el abuso de grupos sectarios que gente ha sufrido y la necesidad de abrir las escrituras y retarnos a todos como iglesia y a mí mismo como pastor si puedo así decirlo para que entendamos que el único Señor de la grey es Dios es Cristo y que nuestro corazón debe estar movido y motivado por el amor a Dios en todo lo que hacemos porque de Dios daremos cuenta que importante que es esto así que volvamos atrás en mis pasos que es lo que hemos hablado hemos y definido que es el abuso espiritual hemos definido la importancia de la correcta entendimiento de la sujeción dentro de la iglesia pero ahora vamos a ver ejemplos de este enseñorearse de la grey ¿viene a vuestra mente alguien que lo hizo? ¿viene a vuestra mente algún ejemplo mencionado en la Biblia? os hago pensar no os digo el nombre todavía pero antes vamos a Gálatas capítulo 2 y versículo 4 Gálatas 2 4 el contexto que estoy usando en Gálatas es el problema de los judaizantes que obligaban a los creyentes a circuncidarse para ser salvos a guardar la ley para ser salvos en ese aspecto era un abuso espiritual coaccionaban su libertad mediante un legalismo obligatorio que les hacía ser salvos el versículo 3 Gálatas 2 3 dice más ni a un Tito que estaba conmigo con todo ser griego fue obligado a circuncidarse Tito no lo hice pero quería marcar el versículo 4 y esto a pesar de los falsos hermanos apariencia de piedad más negando la eficacia de ellos no son salvos y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud ese versículo nos enseña que es el abuso espiritual nosotros que somos libres en Cristo que tenemos que dar cuenta a Dios de repente alguien viene e impone como en los fariseos cargas que nosotros mismos no podemos llevar ni ellos mismos un doble estándar de vida cristiana y hermanos eso coacciona nuestra libertad ahora definamos libertad porque libertad no es libertinaje yo puedo hacer todo lo que debo hacer eso es libertad no puedo hacer todo lo que me dé la gana eso es libertinaje ¿ves la diferencia? y bíblicamente tenemos unos parámetros de cómo debe comportarse un creyente ¿verdad que sí? yo he escrito un libro sobre la modestia está allí creo que he vendido uno y eso me hace realmente un escritor ya por haber vendido un libro estoy bromeando pero hablo de la modestia hablo que pienso yo de la modestia ¿qué dice la Biblia sobre la modestia? ¿cómo debemos vestir como creyentes? y creo que es una libertad lo que ahí hablo pero no una imposición un legalismo de cómo debemos vestir todos yo estoy en el púlpito y pongo estos ejemplos para que me vienen a la mente ¿de acuerdo? son ejemplos yo vengo al púlpito llevo un traje y llevo una corbata ¿me hace esto mejor que nadie? no en absoluto no me hace más guapo lo intento tal vez sí pero lo hago porque creo que nuestra sociedad es útil es da buena presencia hacia un servicio público y creo que por eso los políticos generalmente van de traje los hombres de negocio van de traje y entonces eso da una buena presencia ¿habéis pillado lo que he dicho? los políticos van de traje y los hombres de negocio van de traje así que los pastores vamos de traje ¡uy! tengo un problema porque yo no soy ni hombre de negocio ni político ni debo serlo entonces ¿es el traje lo mejor? ¿no sería mejor tal vez venir aquí con un polo y subir con una camisa y con unos tejanos? es una buena pregunta bueno yo personalmente Pedro Piñol Casado Alejandro Nicolás para deciros mi nombre entero he llegado a la conclusión que prefiero estar más guapo me gusta mi corbata me gusta ¿de acuerdo? ¿me hace esto más santo que vosotros? no ¿ves lo que estoy diciendo? debo yo ahora decir a todos los varones que estáis aquí o venís con corbata el domingo que viene todos con corbata todos ya Joel tú también Javi tú también todos juntos no ¿ves lo que estoy diciendo? eso sería abuso espiritual y sería hacer que las libertades que Dios nos ha dado sean robadas para perder nuestra libertad en Cristo ahora todos nosotros y estoy poniendo un ejemplo que puedo extrapolar a muchas otras cosas estoy hablando del vestir porque es un ejemplo fácil pero todos vosotros hoy habéis venido como os ha parecido vestiros esta mañana bien si alguno hubiera venido sucio maloliente desgarbao como decimos aquí tal vez me hubiera aproximado y le hubiera dicho hermano oye ¿por qué por el próximo domingo no vienes más guapo? ¿verdad? si hubiera sido un hermano hubiera enviado a mi esposa ni le hubiera dicho nada porque creo que es como se debe hacer no impondría sobre la congregación mi opinión porque es más fácil imponer que enseñar ¿lo habéis notado? yo espero y confío en el Señor que el Espíritu Santo Él y su palabra nos lleve a todos nosotros a una convicción de cómo vivir la vida cristiana y las convicciones de cómo vivir la vida cristiana tienen que sacarme del hoyo en el que antes estaba en el pecado ponerme sobre la roca para una excelencia en la vida en todo lo que haga fijaros lo que he dicho en todo lo que haga en mi vida personal en mi familia en mi trabajo debo ser un mejor trabajador un mejor ciudadano muchas personas que no sabían ni leer de repente han aprendido a leer se han sacado sus estudios su vida ha mejorado muchas personas que eran un desastre en la economía por la Biblia han aprendido cómo trabajar su negocio ¿lo veis? eso es lo que es en Cristo una riqueza pero cada uno de nosotros somos responsables ante Dios bien Gálatas 2.4 nos muestra esta realidad de que nadie nos puede privar de nuestra libertad pero debemos entender no es libertinaje ¿qué es entonces? la cautividad o cautivar la libertad y conciencia del individuo mediante y he hecho imponen en la vida cristiana una norma no bíblica ¿cómo lo hacen? lo hacen a través de la fuerza el marido que golpea a su esposa está usando la fuerza bruta para decir que él es el que lleva los pantalones cuando un hombre ha hecho eso ya ha perdido toda autoridad toda autoridad la fuerza bruta no te da derecho te quita la razón pero se utiliza también el control de las emociones hoy nosotros yo mismo me sentía emotivo ¿verdad? pero yo puedo manipular esas emociones por eso hermanos las emociones que Dios nos ha dado Dios nos ha hecho seres emotivos pero no son nuestra guía hacia la verdad no son nuestra guía no pongamos nuestra confianza en nuestras emociones porque pueden ser manipuladas otra forma de manipulación es el chantaje o la coacción ¿cuántas veces he oído por ahí hermanas sobre todo estoy llevando pantalones ay que no me vea el pastor cuando yo oigo esto pienso es que es vergüenza es vergüenza ¿por qué? porque hermanos no es dar cuenta al pastor dar cuenta al señor y yo creo que el señor no se va ni a preocupar por ello ¿me entiendes lo que quiere decir? coacción si haces eso se lo diré a tal o al otro coacción chantaje bien hay otra cosa que es muy importante es la culpabilidad y cuánto cuidado tengo que tener con esto porque cuando cuando yo predico yo pido al señor que el espíritu santo rompa el corazón lo hago y no me importa decirlo en público que la palabra del señor sea como un martillo que quebranta la piedra rompa el corazón del pecador rompa el corazón de la orgullosa debe hacer la palabra de Dios vos eres una espada que llega a lo más íntimo eso produce en el corazón del oyente culpabilidad y es bueno porque el espíritu santo está trabajando en el corazón pero imaginaros que yo en vez de tener ese sermón que el espíritu santo hace lo que hago es rayaros 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 con déjame ponerte a ti de ejemplo cariño solo por este momento yo le digo a mi esposa no me gusta no me gusta como vistes no me gusta como eres no me gustas como llevo el pelo no lo haces bien no cocinas bien imagínate que ese es el trato que tengo hacia mi esposa que es lo que va a crear en ella culpabilidad no lo hago bien no llego a la altura no estoy siendo lo que debo ser para mi marido y eso hace que haya en ella una carga tan grande que al final la estoy abusando espiritualmente hablando y en muchas de las sectas es lo que hacen muchas de las sectas lo hablamos ahora en estos días y me voy a meter ahora con el gobierno de cambio de términos la nueva normalidad ¿qué es eso de nueva normalidad? acostumbrando mi mente a aceptar cosas que antes eran inimaginables inconcebibles pero que ahora me veo forzado a ello a llevar una máscara a no salir de casa a tener seis ¿qué pasa cuando uno tiene una familia de siete? ¿qué hace con el séptimo hijo? ¿lo envía a casa al vecino? hay cosas irracionales abuso debo avanzar el aislamiento el aislamiento otra manera no tengo tiempo aquí de hablar de las características de las sectas estuve predicando ya en la iglesia sobre las características de las sectas y puedes mirar creo que está en YouTube pero ¿sabéis una cosa que debemos tener con mucho cuidado en la iglesia es con aislarnos de los demás? a ver la Biblia nos habla de separación bíblica ¿amén? lo creo tenemos que separarnos de las falsas doctrinas de los falsos maestros tenemos que separarnos del pecado tenemos que separarnos del error tenemos que separarnos de todo aquello que a Dios no le agrada ¿amén? a ello es Biblia pero hermanos no somos los únicos ni somos los mejores ni nosotros somos los que lo hacemos todo bien y los demás lo hacen todo mal eso tiene que estar fuera de nuestras mentes somos una familia de Castillo y Bisbal una iglesia y hay otra iglesia en Sarrañola y hay otra iglesia en Mataró y hay otra iglesia en Tarragona somos por decir algunas que conocemos en Sevilla son mis hermanos son mis hermanos y harán cosas diferentes a nosotros pero lo que yo no puedo hacer es aislarlo por eso yo nunca he prohibido en mi vida a nadie de esta iglesia que vaya a visitar otra iglesia no porque creo que van a recibir la palabra de Dios lo que si digo que este aislamiento a veces no se produce por nosotros sino que otros nos aíslan a nosotros no me importa decirlo en público que nos están escuchando ahí pero hay iglesias que no quieren tener comunión con nosotros por Pedro Piñol porque permite Pedro Piñol que las hermanas lleven pantalones así de claro os lo digo o porque permite Pedro Piñol que no sé que subamos a predicar sin corbata por decir algo y por mí no tienen comunión con nosotros iglesias que puedo mencionar nombres y predicadores que podría mencionar nombres y muy cerca más cerca de lo que os imagináis ¿cuál es mi respuesta? orar por ellos amarles y desear que Dios les bendiga pero me rompe el corazón eso porque afecta nuestra iglesia aislándonos ahora cuando alguien te aísla ¿qué es lo que tú haces? ¿haces más grande el círculo? es la respuesta que debes tener no pensar ¡ah! me he quedado solo nadie me habla no, no pasa nada hermanos el hermano Mark Blackwell yo le pregunté a ese hombre si era un ángel a veces pienso que es un ángel este hermano a pesar que le gusta el Barça eso ya bueno pero pero él ha sido ampliado el círculo México hermano Kim de Corea hermano Barzola los hermanos de Estados Unidos los hermanos en Singapur hermanos que nos siguen desde Inglaterra hermanos que nos siguen desde Australia hermanos que nos siguen desde varios lugares del mundo el círculo se ha ampliado y ya no digamos si viene el doctor Carlos Álvarez eso sí que es ampliar el círculo el hermano Carlos cada vez que viene revoluciona la iglesia es una bendición por decir algo pero ¿veis estos ejemplos? ahora si vosotros conocéis a alguien que os está limitando os está coaccionando os está reprimiendo os está haciendo chantaje os está controlando en vuestras emociones os está controlando la fuerza eso es un abuso espiritual ¿por qué se produce ese abuso espiritual? estoy ya llegando a mis últimos dos puntos ¿por qué se produce? bien voy a usar una palabrota grandota la palabra es megalomanía os dije que era grande la palabra megalomanía es una de las características de muchos líderes mundiales que podéis rápidamente ver Hitler Mao Zedong Mussolini personas que se han creído ser emperadores el mismo Napoleón tenía características megalómanas y esto es una definición psicológica psicológica son personas que creen de ellas mismas ser superiores a los demás nunca aprenden de sus propios errores porque creen que no cometen errores controlan todo lo que les rodea no tienen emociones llega a ser también una característica de aquellos asesinos que no tienen emociones hacia aquellos que hacen daño no tienen una simpatía hacia el que sufre así que tenemos esa característica establecido ahora esto es muy 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 visto en las sectas las sectas son líderes muchas veces megalómanos sabéis que han detenido a Jesucristo no sé si lo habéis leído en las noticias a un ruso que tenía no sé 10.000 seguidores y un equipo de las fuerzas especiales rusas tuvo que ir con el helicóptero y todo porque le decía que era Jesucristo reencarnado y vestía como Jesucristo y todo eso eso es una secta y y qué pasó con la secta ahí no recuerdo dónde fue ahora en Sudamérica que envenenó a toda la congregación poniéndolo en la cena del señor y mil y pico personas fallecieron una secta sectas controlan utilizando estos aspectos ahora porque se produce muchas veces porque el líder es un megalómano pero hay algo de los megalómanos que todos tienen y ese es el punto también que veo y es que en realidad son personas inseguras con temores complejos y tienen miedos y su respuesta es el control pero hay también otra cosa que pasa y es la ignorancia yo creo y he conocido pastores que han abusado espiritualmente de sus congregaciones lo han hecho lo han hecho y lo hemos visto y han sido confrontados y han sido y por qué lo han hecho muchas veces pensaba por qué lo hizo ese hermano si parece un buen hermano muchas veces es por la ignorancia la ignorancia que uno tiene implica una falta de conocimiento de cómo administrar a personas me explico dentro del liderazgo uno tiene que saber cómo dirigir cómo enseñar cómo instruir si no lo sabes hacer lo que haces es imponer ¿lo veis? pero no solamente eso la carencia de las cualidades y voy a leer mis notas la carencia de las cualidades para el liderazgo hace que muchos se aferren al bastón de mando para forzar la obediencia de los que están debajo pero no saben liderar con el ejemplo y amor el bastón de mando lo que llevan los alcaldes en los pueblos el bastón de mando golpeando a las ovejas en vez de ir delante liderando vamos a un ejemplo y con esto vamos ya a terminar diótreces era el ejemplo bíblico que os decía si recordabais vamos a leerlo en Juan en la tercera epístola de Juan yo sé que son temas delicados y hoy ha sido una de esas predicaciones difíciles pero creo que es bueno que lo escuchemos diótrepes tercera de Juan versículo 9 yo escribo a la iglesia pero diótrepes el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos no lo recibe por esto o por esta causa si yo fuere recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia amado no imites lo malo sino lo bueno el que hace lo bueno es de Dios pero el que hace lo malo no ha visto a Dios diótrepes le gusta tener el primer lugar no recibe a los que pueden dejarle a él en mal lugar a los que están mejor preparados que él a los que tienen más liderazgo que él a todo aquel que le hace sombra lo expulsa ese es diótrepes diótrepes tiene una ambición egoísta estoy haciendo ahora un perfil psicológico del abusador su actividad son egoístas el versículo 10 lo dice habla mal de otros destruye el carácter ¿sabías eso? cuando tú hablas mal de una persona estás destruyendo su carácter su reputación su habilidad de ser de bendición para otros no recibe a los hermanos crea separación no te juntes con él porque él mira esto lo que ha hecho y lo otro y lo otro utiliza incluso la disciplina si te juntas con él te separamos de la iglesia diótrepes ahora hermanos esto es es triste hablar de esto pero porque Juan lo hizo Juan el amado cuyo énfasis es el amor quiere enfatizar la importancia de servir al Señor por amor y servirnos unos a otros y someternos unos a otros en el temor del Señor en el amor pero cuando nos comportamos como diótrefes estamos abusando espiritualmente termino ya en el último punto ¿qué debo hacer para evitar el abuso? ¿qué debo hacer para saber que yo que estoy bajo sumisión a las autoridades legales a las autoridades familiares o a las autoridades eclesiales ¿qué debo hacer cuando yo recibo ese abuso? bueno voy a poner una palabra corta apártate apártate segunda de Corintios 6.17 vamos a ese pasaje segunda de Corintios 6.17 dice por lo cual salid en medio de ellos y apartaos dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor todopoderoso hermanos nosotros somos del Señor que nadie nos quite esa libertad y ese gozo por eso cuando tenemos a alguien que va delante nuestro como líder ejemplar tenemos que seguirle con gozo porque Pablo dijo seguidme a mí como yo sigo a Cristo imitadme a mí como yo imito a Cristo tenemos que tener ese concepto en nuestra mente de hombres de Dios capaces de ser un ejemplo tenemos que tener tenemos que orar por aquellos que nos lideran tenemos que tener a nuestros maridos como ejemplos hijos a vuestros padres como ejemplo tenemos que ver esto pero en el momento en que hay un abuso hermanos no permanezcáis debajo de ese abuso apartaos de ese abuso salid de en medio de ese abuso porque es perjudicial para vuestras vidas reemplazarlo por otra cosa que es la autoridad de la palabra de Dios el Señorío de Cristo la mejor manera de escapar de un abuso es cambiar de amo cambiar de Señor Cristo es nuestro Señor el Señor de esta iglesia es Cristo Pedrito Piñol de los Palotes no sirve para nada quien dirige tu vida es Cristo y Él te ha dado el amor y te ha dado la gracia y te ha dado también las directrices para vivir la vida cristiana en ese aspecto tomemos fuerza y démonos cuenta que nunca el Señor abusará de nosotros espiritualmente porque a libertad hemos sido llamados ahora he tratado cosas difíciles de tratar y espero que haya podido ser bien entendido así que concluyo con unas cuantas frases para que las ideas nos queden claras Dios en su palabra nos exhorta que nos sometamos a la autoridad Dios ha puesto autoridad en el gobierno la familia y la iglesia la autoridad debe ser motivada y movida por el temor a Dios y el amor hacia aquellos a quien la autoridad está sirviendo porque al fin y al cabo la autoridad es delegada por Dios mismo y a Dios darán cuenta pero a veces se produce el abuso espiritual porque se produce varias cosas megalomanía ignorancia temor pero no es lo que Dios quiere debemos por lo tanto cambiar esa situación como lo hacemos saliendo escapando de ese abuso espiritual sea un grupo sectario o una secta o un abusador y sometiéndonos a un Señor Jesucristo deseo en mi corazón que esto os haya ayudado espero que mis palabras hayan sido entendidas y espero que haya sido de bendición vamos ahora Padre gracias porque tú nos estás ayudando hoy y sabemos que este tema de la autoridad bíblica era también necesario tratar del otro lado de la moneda por eso hoy hemos hablado no tanto de la autoridad sino del abuso de esa autoridad ayúdanos a que Cristo sea nuestro Señor y ayúdanos a amar al prójimo amar a otras familias diferentes a la nuestra a otras iglesias diferentes a la nuestra pero sabiendo y conociendo que también son tus hijos y Padre gracias por las bendiciones que recibimos de ti en el poder de tu gracia dirígenos te lo pedimos en el nombre de Jesucristo amén 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 gracias Gracias.